Hola Ricardo, ¿de qué te estás riendo? Nada, como el suspiro, no sabía si tú ibas a empezar o yo iba a empezar, pero creo que tú ya empezaste. Ya comenzaste, porque los 36 primeros capítulos tú comienzas, así que yo hace 3, nada más faltan 33 para que estemos a la par. No, no es cierto, nada más estoy emocionada porque hoy vamos a hablar de mi libro Consentido, uno de mis favoritos, pero me encanta. El hombre más rico de Babilonia. Ay, pensé que querías decir, eat, pray, love, o el alquimista. O las 50 sombras de Grey. Ajá, sí. Nada que ver. Oye, en este podcast de Pareces Empresarial vamos a hablar de lo que puedes aprender de 50 sombras de Grey para aplicar en tu empresa. Sí, lo que es basura y no, ni siquiera de Carleth, nada. No, el hombre más rico de Babilonia es un libro de George S. Clayson, me parece que así se pronuncia. Un libro que tiene, pues, no, todavía no tiene 100 años, pero casi. Es un libro que me fascina, lo tengo en libro, lo tengo en audiolibro, hablo de él en cada clase. Y es la verdad la causa principal de mucho del crecimiento económico de mi empresa. Así, neta. Y no solamente eso, sino que hay gente que se inscribe a iniciadores porque los consejos que yo saqué del hombre más rico de Babilonia y que digo en la clase de dinero de iniciadores, ha hecho que mucha gente ahorre, pueda ahorrar bien, pueda construir un fondo de riqueza. Y a la gente le llama mucho la atención eso y como que vienen. O luego al final del curso hay alguna gente que me dice, para mí lo más importante fue eso que dijiste, del 10%. Es increíble lo que ha pasado con esto. Así que se me hace. Y eso fue una casualidad total porque estábamos hablando hace unas semanas sobre temas posibles. Es parte de nuestra planeación con varios meses de anticipación para cada podcast. Y me dijiste, oye, ¿qué tal si hablamos del hombre más rico de Babilonia? Y te juro, tengo aquí el libro que lo derré de casualidad en la biblioteca, o sea, como una semana antes de que me lo dijeras. Y como me lo dijiste, el día anterior había terminado de leerlo. O sea, el día anterior había empezado y lo había terminado de leer porque son como 100 páginas. Pero dime una cosa, ¿no es un libro hiper sencillo de leer? Sí, y además era como una señal. Como que lo dijiste justo cuando así, literal, volteé y vi el libro al lado de mí y dije, sí, creo que es un buen momento para hablar del libro. ¿Sabes qué? Es que yo compré el libro después de que empecé a leer libros, pues, modernos de dinero, ¿no? Como Padre Rico, Padre Pobre y La Mente Millonaria y Los Cinco Secretos que Aprendí Un Millonario. Y todos mencionaban el hombre más rico de Babilonia. Y dije, no, 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 me voy a la fuente mejor. Y es maravilloso. Bueno, primero que nada, porque es un conjunto de historias contadas como si fueran unas leyendas con metáforas hermosas acerca del uso del dinero. Y a mí me encanta que me cuenten historias, ¿qué te puedo decir? Sí, cuando empiezan a poner gráficas y eso, como que pierdo el interés. Pero las historias me fascinan. Y habla de los usos financieros de los babilonios, que eran, era una cultura tan rica, tan rica, tan sabia en el uso del dinero. Que vivían en el desierto y sin embargo poseían una de las maravillas naturales del mundo altivo, que eran sus jardines colgantes. Esos eran los babilonios. No me queda súper claro cómo es que Clayson comienza a escribir de ellos o de dónde aprende. Pero me acuerdo que estando en Berlín, en Berlín, lo que fue Berlín Este, existe la isla de los museos. ¿Estuviste allá cuando fuiste? Sí, esos son varios museos que están juntitos y está muy agradable. No sabes cuál está mejor que el otro. Y había una exhibición acerca de los babilonios. Y de todas las, podías ver todas las tablas de donde ellos redactaban, documentaban, todas las prácticas financieras que tenían. Y bueno, son, eran tan pregonas que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. Y yo creo que este libro debiera de estar como uno de los libros obligados para leer en quinto o sexto de primaria. Y es, y es uno, me, me, me gusta que el libro tenga ciento y tantas páginas, o sea, 110 o lo así. Porque pasa mucho, especialmente con libros de negocios y libros de dinero, como tú dices, que se extiende, o sea, son, son libros que la verdad se deben de haber quedado como artículos. O sea, es alguien que tuvo una idea o dos ideas muy buenas y le pidieron un contrato a un libro y publicaron algo de 250, 300 páginas que se podría resumir en, ok, tal cosa creo que es buena y ya. Ay, sí es cierto, Ricardo. Fíjate que a veces pienso esto, pero no, como que nunca lo había dicho así como lo estás diciendo. Pero sí, ahorita estaba yo leyendo un libro que dije, bueno, yo creo que me quedo aquí a la mitad porque creo que ya se repitió ocho veces este señor. Sí. Sí, pero con el hombre más rico no, no pasa esto. Estaba, el libro toma el título de la segunda historia, el hombre más rico de Babilonia, donde los vecinos o un grupo de hombres que están hablando en la primera historia acerca de cómo ser rico, cuál es la fuente de la riqueza, qué es lo que hace riqueza, qué es la suerte, qué es la herencia, qué es, y deciden juntarse e ir a ver a Arcad, el hombre más rico de Babilonia, el hombre, un hombre tan rico que hasta los mismos gobernadores le pedían a él consejo y financiamiento. Y él les dice que sí, que se sienten y las historias, las historias de Arcad son las que forman el libro. Bueno, creo que es de esa parte, sí, dice, estoy quedando viejo y a una lengua vieja le gusta hablar y cuando vienen los jóvenes por consejo, pues no puedo resistir a hablar sobre eso. No, divino, y habla de todo, o sea, de la fortuna, como hay mucha gente, cualquier parecido con la realidad, que está esperando sacarse la lotería o ir a los, a Vegas o ir a los casinos y ahora sí me voy a fregar y esto porque yo conozco a alguien que se hizo rico, etc. A los prestamistas igual les dice a quién prestarles dinero y a quién no. Una de las historias que más me encanta es la del esclavo, la del esclavo que compró su libertad, porque bueno, en esa cultura se podía hacer eso. Y cómo te va equiparando a cada paso de las aventuras del esclavo, te lo equipara con la idea de ser una persona que no tiene dinero, que tiene que depender de un pequeño sueldo y los sacrificios que tú tienes que hacer para comprar esa libertad. Que tienen que ver con esto de no decirle la gratificación instantánea, ¿no? Somos los reyes de decir, ya me estuve trabajando 15 días, ya me rajé la espalda, me merezco irme a cenar aquí. O mira esos zapatos qué chulos, total, solamente se vive una vez, qué tal si me muero mañana, igual. Y así vivimos, mucho, sobre todo en México. Y no es que uno no se pueda dar los gustitos, aquí hablamos de aquella parte del libro de Kiyosaki, donde dice, o sea, muchos años me privé y cuando pude comprarme mi primer Mercedes o no sé qué automóvil, lo compré cash. ¿Te acuerdas de eso? Creo que sí, sí, sí. Entonces, no es que nunca jamás te disfrutes de nada y que siempre tengas que ahorrar. Sí, tenemos que pasar una etapa donde nosotros tenemos que ahorrar, invertir, entender qué es lo que estamos haciendo, que es construyendo un fondo de riqueza antes de gastar despavoridamente. Y después el dinero empieza a llegar solo. Es asombroso. Mira, no soy una persona dinerista, ni cuenta chiles, ni nada. La verdad, soy bastante gastadora, soy bastante bon vivant, pero esta historia la leí, la entendí de una manera tan simple. Empecé a seguir los consejos que la verdad son muy fáciles de seguir y empecé a ver resultados casi inmediatamente. ¿Te acuerdas cuál es el consejo número uno de ARCAD? Ah, el del bolso. De cada porción. El pasar a llenar tu bolso. Sí. De cada porción que ganes, quédate tú con una parte. Dice, les decía a sus oyentes, cada vez que te paguen, tú tienes que quedarte con algo de ese dinero. Y los oyentes protestaban. O sea, ¿a qué te refieres que con una parte del dinero? Si toda la parte, todo lo que gano es para mí. O sea, todo me lo dan a mí. Y entonces él les preguntaba, ¿es cierto eso? No es verdad que apenas recibes las monedas, vas a casa de quien te vende los granos y les dejas dos monedas. Y después vas a quien te da los borregos y le das otras monedas. Y después al que te vende las velas y las otras monedas. Y después, etcétera, etcétera, las telas, etcétera. Y después tú te dejas sin nada. Y está hablando de nosotros, ¿no? O sea, apenas recibimos la quincena o apenas recibimos el dinero, guac, le damos mate inmediatamente. Porque pensamos, es nuestro, me lo puedo gastar como quiera, es mío, que me importa. Pero en realidad no nos estamos quedando con nada. Y Arcad, el hombre más rico, les decía a sus estudiantes, Si tú te disciplinas a quedarte con un 10% de todo lo que ganas cada vez que tú tengas un ingreso, tú guardas el 10%, cuando te des cuenta, de una manera sencilla, vas a tener un fondo de riqueza. Vas a tener un fondo que te permita invertir en fuentes que te den riqueza. Decía él, es como que nosotros compremos, como que el dinero fuera nuestro esclavo. Y al invertirlo, ese esclavo tuviera hijitos, más hijitos que trabajaran para nosotros. O sea, me encanta como, como, o sea, no de la figura del esclavo, ¿verdad? O sea, sí entendí la idea, pero era como, sí. Bueno, la escribió en 1930 y cacho, y está hablando de esto, ¿no? De usar a los hijos de tus esclavos. De la idea, pero la verdad es que, es que nosotros vivimos de otra manera, o sea, de la manera puesta. Muchos de nosotros somos esclavos del dinero. Y eso te lo puedo decir ahorita que estoy dando clase. O sea, ¿cuántas malas decisiones se hacen entre los empresarios? Estoy hablando de los empresarios, que dicen, bueno, es que acepté trabajar con este cliente porque me iba a pagar mucho, porque iba yo a ganar mucho. Y se terminan en problemas porque este cliente les cambia las cosas, o porque el cliente es un bajadero, o porque el cliente les pidió que bajaran la calidad y después les reclama. O sea, eso es ser esclavo del dinero. Eso es estar pensando que por dinero tú tienes que bajar tus estándares y todo. Y también eso está terrible, ¿no? No la idea de la esclavitud, definitivamente. Fíjate, cuando yo me casé hace más de 30 años, mis primeros tres años los viví en Vancouver. Y mi marido, que creo que había acabado de leer eso, me parece que uno de sus jefes le recomendó eso del 10%. Él me decía, vamos a ahorrar el 10% de nuestro salario, se va a ir a una hora. Entonces, cuando recibía yo mi cheque, que creo que era como de 300 dólares o algo, yo tenía que guardar 30 dólares y él guardaba lo suyo. Estábamos ahorrando. Cuando de repente yo recibía un bono, porque eran días festivos o porque había yo trabajadoras extras o lo que sea, yo decía, oye, me cayeron 50 dólares más, estos sí me los voy a echar yo en unas ropitas que vi. Y me decía, no, 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 el 10% de esos 50 dólares se van al fondo de oro. Y yo le peleaba y le reñía. Pero como era recién casada, enamorada, yo obedecía. Ese dinero, mira, nosotros dejamos Vancouver en 1987. Semana pasada. Exactamente. Ese dinero, esos dolarcitos, se han quedado en un fondo de ahorro en Canadá. Y pues se les han aumentado algunos ceros y eso que no volví a ahorrar después de esos tres años. Solamente con haber ahorrado esos tres, lo que ese fondo se ha convertido. Y esta es la idea. Cuando en el 2008 pasamos por unas crisis tremendas, muchos de los empresarios de acá y ya hemos hablado de aquí de México y ya hemos hablado de esto. Yo estuve así de cerquita de perder la empresa y no sé por qué, o sí sé por qué, porque las cosas llegan cuando las necesitan. Volví a leer El hombre más rico de Babilonia, porque ya lo había leído, la verdad es que ya lo había leído, pero como que no me había caído el 20. Y cuando yo me di cuenta de que si hubiera yo seguido esa misma disciplina que seguí en Canadá, la hubiera yo usado para los ingresos que me había dado Cookies, yo hubiera tenido en ese entonces muchísimo dinero. Y eso que no sabía yo calcularle los intereses. Me entró una depresión tal de haber sido tan estúpida que decidí al día siguiente comenzar a ahorrar. Entonces le di una instrucción a mi contadora y le dije, mira, a partir de mañana, cuando te lleguen los ingresos de las tiendas, Eso me encanta, me encanta. Le vas a tomar, tú sabes que esto yo lo cuento en clase, vas a tomar el 10% de la venta y lo vas a separar. Y lo vamos a poner a un fondo de ahorro. Entonces, si el corte del cajero era de 300, se ponía 30 pesos aparte. Si era de mil, se ponían 100 pesos aparte. Religiosamente. Esto lo hice durante unos meses y ese fondo no se tocaba. En ese momento pasaron unos meses y yo decidí que tenía que tener otro punto de venta porque en donde estaba yo ubicada en una de las plazas comerciales no era lo suficientemente popular o esa área no estaba tan ocupada y yo necesitaba estar más cerca de donde estaba ubicado el cine. Entonces, me fui a ver, a pasear por la plaza y en ese momento me enteré que hacía dos días que un lugar estupendo y extraordinariamente bien ubicado lo acababa de dejar la señorita que lo estaba rentando. Llamé y me dijo el encargado de las rentas, me dijo, el local es suyo, si me puede dar el anticipo ahora porque este local tiene como seis enamorados. Y lo único que tuve que hacer fue cruzar a mi oficina, abrir mi cajita, sacar el dinero, que no era mucho, eran cerca de 30 mil pesos, y pagar el anticipo. Y no era mucho, pero seis meses antes yo no tenía nada, no tenía ni mil pesos ahorrados, nada. O sea, no, las oportunidades van y vienen porque tú no estás preparado. A partir de este ahorro, o sea, al día siguiente, yo no devolví 30 mil pesos, simplemente yo volví a comenzar a ahorrar. Nada más que ya no tenía yo dos puntos de venta de donde egresar 10%, sino ya tenía yo tres. Y esta práctica la comencé desde el 2008. Y ha sido gracias a esa práctica que hemos construido la oficina que tenemos, el salón de clases de iniciadores, los equipos que hemos ahorita puesto, los nuevos hornos, la nueva porcionadora, etc. Ha sido impresionante la facilidad con la que nuestra empresa ha podido llevar su administración con el 90% de los ingresos. No utilizando el 100% siempre, sino el 10%. Y hay ahorros y se asignan cosas, pero el 10% de este ahorro es única y exclusivamente para crear otras fuentes de riqueza. No la utilizamos para absolutamente nada más, no existe. Si no es para un fin que nos va a traer más ingresos, simple y sencillamente no se utiliza. Y esto causa sorpresa e incredulidad entre mis oyentes, hasta que lo empiezan a hacer. Sí, y creo que es de lo más atractivo del libro y de la idea, es la practicidad que tiene, especialmente esa parte, ¿no? Que es solo, o sea, suena muy un poco simplista, es solo eso, pero es solo disciplina. O sea, es hacerlo día a día y que sí va a tener. Yo sí tengo algunas. Luego, cuando empiezo a hablar de cómo empezar a invertir el dinero, creo que ya hace 100 años ya han cambiado un poco las cosas. Pero sí creo que esa parte de la disciplina sí es importante y sigue siendo súper válido y como que sí va reestructurada tu manera de pensar, ¿no? O sea, eso de, o sea, si de entrada separas ese 10%, o sea, puedes funcionar con el otro 90% porque... Fácilmente. Sí, o sea, siempre, siempre, como hace la comparación que bien se podría decir de ahorita, de que cuando empiezas a ganar más dinero, empiezas a gastar más dinero, porque así ya hay más, entonces se gasta más. Sí, también yo me acuerdo de un chiste que leí una vez, que es mejor tener 6 millones que 6 hijos, porque cuando tienes 6 millones quieres más, pero 6 hijos ya no quieres más. O sea, cuando ahorras y empiezas a construir riqueza, o sea, sí gastas, o sea, la idea de aquí es, pero no es más que un gasto, es una inversión. A mí sí me da curiosidad lo que me acabas de decir de que hay una parte de invertir el dinero que no estás de acuerdo porque no aplicaría ahora. ¿Cuál sería? Creo que, o sea, estamos hablando, creo que es como de los 20s, 30s cuando se subió el libro. Sí, de los 20s, 30s, sí. Y lo habla un poco, es una fábula también, pero como muy directo. Entonces vas y pones el dinero, hablas con el mercador, mercante, está en inglés el libro antiguo, mercante de joyas para saber sobre dónde hablar de joyas y ya, inviertes dinero en eso. Y creo que es como que, o sea, sí lo puedes ver de esa manera, pero tampoco está tan directo. No, yo creo que lo que él dice allá es que, porque creo que igual es un señor que presta dinero, y va hablando de las gentes a las que les das dinero. Y cómo hay mucha gente que invierte sin saber a dónde va a poner su dinero. Solamente porque alguien le dijo, oye, es buenísimo negocio esto, ¿no? Pero no sabemos nada de las joyas y esto, no sé. Es un libro que a mí sí me fascina. Como tú dices, son 100 páginas, puedes encontrar muchísimas ideas muy buenas, pero la de Págate Primero es la primera y la más importante regla para construir riqueza. Mucha gente siempre cuando me oye decir esto me dice, pero ¿cómo? No puedo guardar el 10% porque el 10% son mis ganancias. Bueno, esto no tiene que ver con la ganancia y la utilidad. Esto es el ingreso, lo que ingresa a tu empresa o lo que ingresa a ti de manera personal. Tú tienes un salario de mil pesos a la semana, guarda 100. Te regaló tu abuelita 500 pesos, guarda 50. Te encontraste en la calle un billete de 200, guarda 20. O sea, todo el dinero que te llegue lo guardas y lo vas manteniendo. Y la única regla es que no lo vas a tocar a menos que te produzca, que cuando lo inviertas el resultado sea que tengas una fuente extra de dinero o un grandísimo ahorro. O sea, a veces ese dinero de riqueza lo puedes utilizar porque, vamos a ver, encontraste tu materia prima de oferta y si compras tantas toneladas te vas a ahorrar un 30%. Esos son ahorros que luego te traen más incremento, ¿no? Y además me dicen, no, es que es mejor, a veces discuten, no, es que es mejor pedir dinero para no trabajar con tu dinero o lo que sea. Mira, lo primero que te quiero decir a estas personas que me dicen esto es, el banco no te presta dinero si no tienes dinero. Esa es una de las tristes realidades. El banco no le presta dinero a pobres. Entonces, porque ellos tienen que asegurar que les vas a devolver el dinero. Y solamente tener la seguridad de que tienes eso, que no dejas de vivir, que no dejas de dar, que no dejas de invertir en entretenimiento, en salud, en el crecimiento, pero que sabes que hay un fondo allá que se va a crecer, que va acrecentando y que va a llegar un momento en que esté tan cultivado, esté tan maduro que los frutos van a venir de una manera fácil y continua. Y es allá cuando ya te puedes llamar en el sentido financiero un hombre o una mujer rica, porque se puede decir rico de muchas maneras, ¿no? Pero específicamente en el dinero, esta es la receta secreta, ya no tanto. Sí, pero ojalá que tengan, si tienen chance de leer el libro, que lo hagan. Lo pueden bajar en el internet, en PDF, de la manera más fácil. Sí, o sea, y es legal bajarlo porque ya está fuera de leyes de copyright, así que vayan, bájenlo. Y también para la próxima semana vamos a hablar de un libro, una saga de libros, es Las 50 sombras de Greg. Tú vas a hablar de eso. Sobre las 23 cosas que puedes aplicar en tu negocio sobre... Ajá, es cierto. Recuerda a todos que vayan a iTunes y que nos voten sus cinco estrellitas, nos ayuda mucho a que más gente nos escuche, nos descubra, nos comparta videos que luego sirven para que nos inspiremos y hablemos más en el podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sí, y nos da mucho gusto escuchar esas cosas. Es padre, ¿verdad? Oye, espero que tu semana en Singapur sea excepcional. Igual, tu semana. Nos hablamos la próxima semana. De Singapur sea excepcional. Hasta luego. Bueno, Maru.